La Escuela de Arte de Miguel Marmolejo ha presentado la exposición Callejero de Melilla con Nombre de Mujer, una muestra que reúne el trabajo desarrollado por el profesorado del centro y con el que se pretende dar visibilidad a la trayectoria personal y profesional de aquellas mujeres que han sido relevantes para la ciudad y que forman parte de su callejero. Queríamos contar la historia y los logros de esas personas, de esas mujeres, que se han visto ensombrecidas muchas veces por los logros de hombres y por los logros de otras cosas que había en la ciudad y no han sabido valorar lo que aquí se tenía o llegaba desde la península, porque muchas de estas mujeres no nacieron aquí, sino que vivieron y desarrollaron su vida, pero venían de otras partes, de Madrid, de Cartagena, de Murcia. He de decir que hay solo 30 calles con nombre de mujer en toda la ciudad y se han ilustrado 23 de ellas. ¿Por qué? Porque esas 23 sí están vinculadas con la vida de Melilla. Las otras 8 no están vinculadas de manera rigurosa. La muestra permanecerá expuesta en la Escuela de Arte durante una semana. Después la intención es publicarla con la ciudad autónoma para que los visitantes puedan disfrutar también de este callejero alternativo más feminista.